Nuestro mundo es un lugar bonito y mágico. Es nuestro deber de proteger el para siempre. A pesar de que nuestro mundo es hermoso, se reunió con las más acciones de la raza humana. La casa de los animales es una acción muy malo y sádico. Es muy importante para nosotros para la casa furtiva de animales. Nosotros representamos Born Free, una organización para eliminar la casa furtiva de animales. La casa furtiva de los animales es una maldad muy, muy triste. Las estadísticas mostrarles un cuento muy triste. Este es un milones de oro ilegal actividad y es muy malo para los animales. La casa furtiva es ilegal, pero en otros países no tiene leyes para preventar la casa furtiva. Los animales son cazados por razones horribles, por ejemplo, para los pies, adornos y también cuernos. Más de 30 mil animales eran víctimas. No hay duda que los fotos están horribles y no están bien. Nosotros creemos que los muertos de los animales pueden prevenirse por usted. Esperamos que tú debes dar dinero para ayudar esta cosa y protectar los animales.